Hola amigos, yo soy Elkel Méndez, el administrador de BetasRD y les doy las gracias a la familia Recio por el premio, aquí tenemos el premio, yo fui uno de los dos ganadores del concurso, yo me suscribí a su canal y concursé y aquí está el premio, muchas gracias para ello.